Nuevamente amigos, nos enlazamos con María Esther Chávez desde el Centro Histórico de Quito para conocer cuáles son las paradas del trollebus que estarán cerradas por la rehabilitación vial en ese sector. Adelante María Esther. Gracias compañeros, seguimos informando aquí desde la intersección de la calle de la avenida Maldonado y la calle Sena Lugar, donde ya se ha procedido a cerrar debido a los trabajos de repavimentación que se están dando en este sitio. Sin embargo, recordemos que esta es una ruta principal para acceso vehicular, entonces tenemos que conversar con la Agencia Metropolitana de Tránsito, en este caso con Norma Aro, ella es coordinadora zonal, nos manifestará cuáles serán las rutas alternas y cuál es la planificación que ha llevado a cabo la empresa metropolitana de tránsito. Buenos días Norma. Muy buenos días, efectivamente la Agencia Metropolitana de Tránsito ha desplegado el contingente humano en el sector aledaño a estos cierres viales que empezaron ya desde el día sábado, donde nos encontramos cerrada la vía desde la Maldonado y Rocafuerte, van a realizar por fases hasta la Maldonado Exposición y la otra fase desde la Maldonado Exposición hasta la Sena, donde nos encontramos en este momento. Recordarles a la ciudadanía que mantenemos cerrado este perímetro y que tomen las vías alternas, como son las 5 de junio, la avenida Sena y Velasco Ibarra, o a su vez la avenida Simón Bolívar. Asimismo recordarle a la ciudadanía que hay más cierres alrededor de la ciudad que se mantengan informados por redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito y justamente en el sitio web donde nosotros especificamos en tiempo real los cierres que tenemos no solo por trabajos viales, sino también por siniestros o otras situaciones que se suscitan en la ciudad. Claro que sí, recordemos que por esta vía, por la avenida Maldonado, transita también el trolebus y es importante recordarles a la ciudadanía que se tomarán igual precauciones debido al cierre de ciertas paradas del trolebus, por lo que ahora me encuentro con Fabricio Vargas, él es coordinador de la empresa de transporte de pasajeros. Cuéntenos cómo se ha previsto las paradas provisionales y qué paradas sobre todo estarán cerradas. Buen día. Sí, buenos días. A ver, informarle a la ciudadanía que debido a los trabajos que se están llevando a cabo desde el día sábado, estamos tomando rutas emergentes compartidas con lo que es el corredor suroriental Ecovía. Entonces, para nuestros usuarios que son y se desplazan desde el sur hacia el norte, tanto en los circuitos C4 como el circuito C1, vamos a compartir lo que es la vía de la avenida Napo, tomando y utilizando las paradas Chimbacalle, La México, Montúfar y Maricentral en sentido sur-norte. Nos reincorporamos en la parada Alameda para continuar con nuestro viaje normal hasta el Labrador o hasta el ejido como es el circuito 4. En el otro sentido, sentido norte-sur, tenemos asimismo las dos líneas que son el circuito 1 que sale del Labrador y el circuito 4 que retorna del ejido que avanzan normal hasta la parada Alameda, toman por La Pichincha, avanzan a la parada de Marín Central, subiendo como con vía compartida con el Ecovía, tomamos de la avenida El Sena, donde nos encontramos para reincorporarnos en la parada Jefferson Pérez. Cabe recalcar que para nuestros usuarios que son del centro histórico no se les deja desatendidos porque se ha implementado un circuito adicional, un circuito 3. Ese circuito parte desde Labrador, haciendo un giro en redondo, todas las paradas hasta Santo Domingo. Es decir, utilizaríamos y daríamos servicio a usuarios de la parada de Banco Central, Plaza Chica, Plaza Alteatro, y giramos en Santo Domingo como primera parada de retorno hacia el norte. Eso es lo que está implementado para nuestros usuarios. Muchísimas gracias, Fabricio. Una vez más, recordarles a las personas que utilizan esta vía para su movilización, esta vía va a estar cerrada aproximadamente dos meses. Recordemos que va a tener un cierre total de 20 días y también se va a ir abriendo y habilitando parcialmente. Recordemos vías alternas. La Avenida Napo está ya funcional en sentido sur-norte, en tanto que los trabajos en sentido norte-sur también se están dando. Recordemos otra vía que es la 5 de junio, que esta puede ser una vía alterna también, para que ustedes se puedan movilizar. En cuanto a las personas que utilizan el trollebus, también se han implementado paradas que serán alternas y para las personas que habitan en el centro de la ciudad se ha implementado un nuevo circuito del trollebus. Esto es toda la información hasta el momento desde la Avenida Maldonado y Sena, donde los trabajos de repavimentación se están dando. Yo me quedo con ustedes, compañeros, con más noticias en Estudios.